No tienen a sus compañeros que tienen el contrato, o que están contratados por oportunidades, y tienen un sueldo muy por debajo de los demás. Los nuevos recursos que nos llegaron ya vienen homologados, es decir, que casi ganan el doble de los compañeros que estaban primero. Esto ha sido un gran problema para nosotros en homogeneizar los salarios, porque nos ha causado un problema con el sindicato y con los compañeros que no se les hace justo, y por eso no se contrataron recursos desde el 2009 o el 2010. Hoy en día estamos contratando recursos, nada menos que acabamos el mes pasado de saturar 150 plazas de oportunidades. Se los digo porque ya vienen homologados con sueldos dignos para nuestros médicos. Les comento esto porque sé que para todos nos va a interesar. Y igualmente están homologados casi por el Segundo Popular, que también son los dos buenos. Entonces, esa es la causa en la que no habíamos encontrado dos años y porque de tal manera ustedes se sienten así, agobiados. Entonces, sabemos que hay otras, mira, yo les quiero decir, y seguramente hay compañeros aquí que atienden a más de mil familias. ¿Es el caso de algunos de ustedes? Tienen que atender a más de mil familias y es caótico y sabemos que tenemos que apoyar a estos compañeros que no tienen el recurso. Estas familias son la prioridad para nosotros de atender y comerles. Tienen que atender a más de mil familias y seis familias que ven. Cada vez nos vimos la semana pasada un centro de salud de San Mateo Atenco y tienen dos mil cuatrocientas familias. Los adjuntos no privados. Entonces, tenemos prioridades y sí nos vamos a apoyar. No sé si podemos darle un poco a los compañeros. Bueno, por cuestiones de tiempo. Mi boca de expresión. Ciertamente, los que ustedes se enfrentan, ahora que llegan a las comunidades de salud, pueden ser muy pesados. Sí, se están yendo atendidos de la manera en que los recursos van a ir al Estado. ¿Qué les pedimos? Así por ahí, como los que levantaron la mano con más de mil familias, poco a poco se vayan entendiendo la forma. Gracias.